Este accidente se registra sobre la carretera federal 145 en el tramo Tierra Blanca a La Tinaja, a la altura de la avenida Landero y Cos aproximadamente en Tierra Blanca, Veracruz. El conductor de esta motocicleta, un joven de 18 años de edad, resultó con lesiones en el cuerpo y es que se impactó contra esta plataforma precisamente cuando se atravesaba el tráiler sobre el asfalto federal. El accidente fue reportado por varios conductores de vehículos que circulaban sobre este tramo de la carretera federal con dirección a La Tinaja. Al observar al joven lesionado tirado en el asfalto, inmediatamente reportaron los hechos a la dirección de protección civil. Una ambulancia de emergencias SAMUD, el personal de protección civil y rescatistas de Cruz Ámbar acudieron al lugar de los hechos, auxiliaron y trasladaron al lesionado. Efectivos de la fuerza civil se encargaron de tomar conocimiento y dar parte a la Guardia Nacional.